Amnistía Internacional presentó ayer una serie de observaciones y preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos que se vive en México al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Además de recomendaciones puntuales con la intención de contribuir en los planes y acciones del nuevo gobierno para resolver la crisis de derechos humanos que enfrenta el país, a través de un memorándum, según se informó. México y el mundo están a la expectativa de que este nuevo gobierno asuma el reto de acabar con la profunda crisis de derechos que vive el país, aseguró la organización. Se agregó que el cambio que México necesita requiere que el presidente electo y su equipo coloquen la agenda de derechos humanos como prioridad en las decisiones gubernamentales y revisen aquellas políticas públicas y leyes que hoy representan una amenaza para los derechos de todas las personas. Se comentó que, a pesar de algunos avances legislativos e institucionales puntuales en los últimos años, subsisten serios obstáculos en relación con cuestiones como el acceso a la justicia, las desapariciones forzadas, los derechos de los pueblos indígenas, la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la violencia de género contra mujeres, niñas y personas LGBTI, los abusos sufridos por personas migrantes y refugiadas, la fallida estrategia de seguridad pública y el uso generalizado de la tortura y otros malos tratos, entre otras. Por lo que, Amnistía Internacional consideró que, de tomar debidamente en cuenta estas recomendaciones, la nueva administración podría impulsar cambios sustanciales en el país. Más noticias en MSN liberan a esposa de Edil de Venustiano Carranza a tiempo real, EPN y AMLO se reúnen por segunda vez. Vídeo de UNOT Vás clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir Vídeo siguiente Pamela Cerdeira ¿Conflicto de intereses en visita de AMLO? Agromod es propiedad de quien será su futuro jefe de gabinete, Alfonso Romo. UNOT Marta Anaya La mirada de nuestros perritos La experta retoma la revelación de la famosa veterinaria Catherine Prim, UNOT en tiempo real. El Sogu de Maduro Tras el atentado el presidente de Venezuela quiso subir su popularidad luego del presunto atentado en su contra. UNOT AMLO Se reúnen por segunda vez. UNOT Ver más vídeos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo ¿Qué mirar? Próximamente Pamela Cerdeira ¿Conflicto de intereses en visita de AMLO? UNOT Buna 5 Marta Anaya La mirada de nuestros perritos UNOT 2 19 En tiempo real. El Sogu de Maduro Tras el atentado UNOT 3 20 Sin tanto rollo. Morena Es el nuevo PRI del siglo XXI. Ángel Ávila Romero UNOT 16 21 Luis Rubio AMLO Entre contradicciones y riesgos UNOT Buna 45 ¿Qué nos dice el encuentro entre AMLO y MIT? UNOT Buna Ana Paula Cinta La controvertida reunión de AMLO con MIT UNOT 258 Sin tanto cuento. Sigue la polémica con Manuel Bartlett. UNOT 237 Tiempo real. Juanito también hizo fila trabajar con AMLO UNOT 230 Carlos Elizondo. La restricción con Chino no está con EO sino con Trump. UNOT Buna 15 Javier Solórzano. ¿Es Bartlett el hombre indicado para la CFE? UNOT 4 Alejandra Callen. AMLO La gente va a estar contenta de pagar impuestos UNOT 221 Tiempo real. Cuauhtémoc Blanco. El Neymar mexicano UNOT 31 Alejandra Callen. AMLO nos espera y ya presenta iniciativas de ley UNOT 055 Opinión. El error de AMLO al nombrar a Bartlett en la CFE UNOT 318 Pamela Cerdeira. Los cientos de personas que buscan el milagro en la casa de AMLO UNOT ESBUNA 44 Siguiente. ¿Qué pasa si tenía una 스�sblowing? Tampoco real. Estaban unaeredicidad de ley e véctoras sobre el chamaise de riches tonal. Tampoco real. Tampoco real. Tri ними solo con Louis. Tampoco real. Y con Leonard oro. Tampoco real. Tampoco real. Tampoco real. ¡Gracias!